Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí para nuestra lectura. Bueno, si no estás aquí, nunca es por casualidad. Seguro que puede haber algún mensaje que te pueda ayudar y vamos a intentar que alguna de esas preguntas que tienes te puedan quedar respondidas. Hoy, como otras veces, quiero dejaros unos decretos, unas afirmaciones para el día a día para que empecéis a ver cambios en vuestra vida. Así lo hacéis desde dentro, con el corazón y con el sentimiento. Y como siempre he dicho, no es solamente repetir, sino es sentir y el resto de día vivir un poco en positivo, pensar en positivo y hablar en positivo para que todos estos decretos realmente los veamos aparecer en nuestro mundo físico. Así que comenzamos y después vamos a pasar a la lectura. Estos decretos los estoy haciendo, pero van para todos los signos del Zodíaco. Es los mismos decretos para todos los demás signos. Este decreto es para traer la abundancia y el dinero a nuestra vida. Yo soy un imán para el dinero y la abundancia. El dinero que se va vuelve a mí multiplicado por mil. Merezco una vida próspera y con abundancia. El dinero viene a mí fácilmente y sin esfuerzo alguno. La riqueza simplemente me persigue a donde sea que vaya. Yo merezco ser millonario. Todo lo que toco lo vuelvo oro. Merezco la libertad financiera que siempre soñé. Yo soy la puerta abierta de la abundancia infinita. Yo soy la prosperidad infinita. Yo soy la salud infinita. Yo soy el amor infinito. Yo soy la ascensión espiritual que nada ni nadie puede cerrar. Gracias, gracias, gracias al Creador que siempre, siempre me escucha. Bueno, este decreto, aquí pronuncias tu nombre. Yo, Teresa, declaro que este día y el resto de los días de la semana, la abundancia de bendiciones y el dinero fluyen en mi vida. Bueno, la prosperidad llega para quedarse y con gratitud recibo los regalos del universo y de la gracia de Dios hecho está. Gracias, gracias, gracias. Bueno, cuando os acostumbréis a hacer afirmaciones, a hacer decretos diariamente, va a ser un hábito sin daros ni cuenta. Lo primero que además os vais a sentir agradecidos por todas las cosas que tenéis y por todas las cosas que llegan a vuestra vida. ¿Esto qué va a hacer? Pues que más cosas van a venir multiplicadas a tu vida. Cada día vas a tener más cosas por las que dar las gracias. El poder del agradecimiento es inmenso. Así que no olvidéis de agradecer. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a comenzar con tu lectura. Bueno, pues vamos a comenzar la lectura con tres cartas. Vamos a ver qué acontecimientos están por venir. Vamos a ver qué acontecimientos están por venir. Tenemos un 10 de copas, un 3 de bastos y un 7 de oros. Bueno, pues aquí nos están hablando de que vamos a ver muchas cosas realizadas. Muchos de nuestros sueños se van a hacer realidad. Cada uno tendrá un sueño diferente, como es natural. Pero sí que vamos a hacer a lo mejor planes en conjunto con pareja. Vamos a hacer planes de un viaje, posiblemente. Y además contemos con un dinero ahorrado para hacer esos planes que tenemos desde hace tiempo. Y los vamos a ver hecho realidad. Para muchos puede ser un sueño en pareja, en conjunto, hacer un viaje a un país con ganas de conocer. Y eso se va a hacer realidad. Aquí nos está hablando de una convivencia, una convivencia buena con la persona de interés, con tu persona especial, con tu persona que estés en pareja en estos momentos. Nos habla de buenos momentos, buenos momentos económicos, que la pareja va a pasar por momentos económicos muy buenos, donde no va a faltar el dinero, donde vamos a tener muchas oportunidades también, tanto económicas como profesionales. Porque nos está hablando de una estabilidad, estabilidad emocional importantísimo, estabilidad económica y estabilidad laboral. Nos está hablando de esta fase importante, de una etapa importante y una etapa muy fructífera en pareja, donde vamos a disfrutar de muchas cosas los dos en conjunto y de hacer planes para futuro también. Nos habla de futuros planes entre los dos. Vamos a continuar con otras tres cartas. Vamos a ver qué es lo que viene. Tenemos una reina de oros, caramba, un cinco de oros y tenemos la justicia. Vale, vale. Bueno, pues esto nos está hablando que si tú tienes un juicio que estás esperando hace mucho tiempo, porque normalmente el tema de juicios, desgraciadamente, se están retrasando muchísimo porque hay muchos problemas en los juzgados. Un problema que viene de hace mucho tiempo que estás esperando una resolución con respecto a dinero. Cada uno será por un problema distinto, por lo que está esperando ese juicio, esa resolución. Algunos pueden ser por temas de herencia, otros por temas de trabajo, que le tienen que hacer una liquidación. En fin, entonces estos juicios por dinero, por dinero, van a salir favorablemente porque aquí hay entrada de dinero y que tú disfrutas de tu dinero. Que tu dinero te es devuelto, que recuperas lo que es tuyo. Este dinero te va a, digamos que te va a hacer muchas cosas y ponerte en marcha para organizar bastantes cosas que tienes en mente, que las tienes paradas porque no puedes ahora mismo hacer uso de ese dinero y en el momento que te llegue ese dinero vas a ponerte en marcha, hacer muchas cosas que tú tienes en mente, en tu cabeza. Te vas a dar algunos caprichos, cosas que te apetece tener, que te gustaría tener y que las vas a ver hechas realidad. Continuamos. Siguientes tres cartas. Tenemos un siete de bastos, un tres de copas y la carta de la suma sacerdotisa. Bueno, pues aquí nos está hablando del tema laboral. El tema laboral que algunas personas estáis haciendo un gran esfuerzo. Mucho esfuerzo es como que te está costando un poco llegar a la meta, llegar a tu objetivo, llegar a conseguir lo que tú quieres. Es como que tienes esa lucha tuya interior por conseguir tu objetivo, por conseguir tu meta, lo que es en el terreno profesional. Este objetivo que tú tienes es como algo que tú vas a conseguir porque nos están hablando las cartas de que tú vas a celebrar. Vas a celebrar un objetivo, vas a celebrar algo que tú logras, algo que tú consigues con otras personas. Puede que sea con compañeros, que te juntes con compañeros de trabajo y tengas ahí como esa celebración por estar donde estás o por llegar donde quieres llegar. Muchos tenéis en pensamiento ascender o estar en otro departamento o estar en otro puesto mucho mejor y hay como una celebración de que lo consigues y te reúnes y te juntas con otras personas. Bueno, pues un poco para, digamos, celebrar ese éxito. Te va a costar trabajo, te va a costar trabajo. No es fácil, no va a ser fácil llegar, pero al final lo consigues y al final digamos que lo vas a disfrutar, lo vas a vivir. Algunos vais a comenzar algunos estudios, vais a hacer alguna formación o tenéis sí o sí que hacer una formación para avanzar en el terreno profesional o para alcanzar eso que quieres alcanzar tienes que hacer alguna capacitación, alguna formación, algún estudio, ponerte al día o actualizarte, pero tienes que hacer algo de esto. Es importante que lo hagas porque el avance va a ser importante y va a ser rápido, va a ser mucho más rápido. Seguimos, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué acontecimientos son los que vienen? Sacamos tres cartas. Tenemos el mago, un rey de bastos y un rey de oros. Aquí vamos a estar en una posición fuerte, en una buena posición económica. Lo tenemos todo para conseguirlo. Tienes las habilidades, tienes los talentos, tienes la magia, tienes la fuerza, tienes, digamos, el signo del infinito contigo. Tienes la magia para construir todo lo que quieras a tu alrededor y lo vas a ver en tu mundo físico realizado. Estás, como te decía yo, tocado por la varita mágica para hacer realidad tus sueños, tus expectativas, todo, todo lo que quieras. Aprovecha esta magia que va a estar rodeándote. Es como si tuvieras a tus guías contigo, tus seres de luz acompañándote a que las cosas se den, a que des los pasos correctos, a que consigas todo lo que te has propuesto, todo lo que quieres. Vas a brillar con luz propia. Económicamente, una buena posición económica, una posición de tranquilidad, de estar, ¿cómo te decía yo? Tranquilo porque el dinero no va a faltar, porque el dinero te va a entrar en abundancia. Porque, digamos también que el tema laboral te vas a desarrollar profesionalmente en un ámbito que vas a estar ganando mucho dinero y además en una buena posición, en un buen trabajo. Por lo tanto, esta magia te va a estar envolviendo, así que aprovecha, aprovecha esta magia. Bueno, vamos a hacer una lectura que creo que te va a gustar, un poco diferente. Voy a hacer una lectura en conjunto para ti y tu persona de interés. Voy a sacar una primera carta que vas a ser tú. Ahí está. Reina de espadas. Y voy a sacar otra carta que va a ser tu persona de interés. Un 5 de bastos. Ahora, a cada uno voy a sacar dos cartas. Para ti es la torre y la carta que es el 8 de espadas. Para tu persona de interés, tenemos una reina de copas y tenemos un 6 de espadas. Vamos a ver. Aquí lo que me está saliendo es que tú quieres cortar con una situación que te está produciendo mucho malestar, que te está produciendo dolor de cabeza, que te mantiene como atado, atada de pies y manos y vas a actuar con mano dura, vas a actuar fríamente y no te lo vas a pensar, vas a cortar con algo. Puede ser infinidad de cosas. Cada uno será una cosa totalmente diferente. Tú puedes cortar con una situación negativa en tu vida. Puede ser laboral, puede ser familiar, puede ser incluso sentimental. Pero tú estás decidido, estás decidida a cortar de forma muy fría, que no te va a temblar la mano porque no vas a actuar desde el sentimiento, vas a actuar con la razón. Vas a actuar con tu mente, con la razón, no con el corazón, para cortar con una situación que te produce dolor y que te hace daño. Aquí tu persona especial, tu persona especial, parece ser que tiene una lucha interna también, que tiene algún problema, algún conflicto que se va a alejar de ese problema y de ese conflicto. Así que estamos bien. Tú que quieres cortar con algo y esta persona que se quiere alejar. Esta persona tiene sentimientos de amor hacia ti, pero aquí me sale que tú no tienes emociones, no tienes sentimientos de amor hacia tu persona de interés. No salen los sentimientos. Esta persona de tu interés sí tiene sentimientos hacia ti y puede que te esté viendo como una persona fría, como una persona que no demuestra sus sentimientos, sus emociones y para esta persona es un problema. Le origina un problema. Esta persona es más cálida. Esta persona es más de emociones, es una persona más que vive las cosas con más fogosidad y es más pasional. Tú aquí eres una persona mucho más fría, más calculadora y no expresas tus emociones, no expresas tus sentimientos. Para tu persona de interés esto le está resultando un problema. Un problema. Por lo tanto, esta persona, su interés, o sea, su interés ahora mismo lo que tiene en mente es abandonar, es marcharse, irse, irse, irse a otro sitio, irse a otro lugar. O bien por tema económico, digo, perdón, por tema laboral y aproveche que tiene una oportunidad o aproveche que tiene una opción fuera para trabajar y la aproveche y se marche. Entonces, ponga un poco la justificación que se va a marchar por tema laboral. pero sí que va a poner tierra de por medio para quitarse un problema. Y entonces es como que esta persona como es más emocional no sabe enfrentar como tú tan abiertamente, tan racionalmente y tan fríamente el problema de cortar en esta situación. Y esta persona, digamos, sus emociones no le permiten hacerlo así. Entonces, es como una huida, como me marcho, me alejo y me quito del problema y me voy o la justificación es por trabajo o por otra o por otro tipo de cosas. Pero entre tú y tu persona especial es como hay intereses diferentes un poco. pero esta persona sí que tiene sentimientos de amor hacia ti. Eso es así. Pero tú vas a digamos a cortar porque tú eres una persona como mucho más calculadora, mucho más fría y ahora es como que tú prácticamente no tienes esos sentimientos o esas emociones de amor hacia tu persona de interés. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta ha sido esta lectura en conjunto con tu persona de interés. Espero que esta lectura te haya podido aclarar algunas dudas o algunas preguntas que tú tuvieses y te hayan podido quedar respondidas. Recordaros como hago siempre que estoy regalando una lectura personalizada conmigo y regalo una lectura a la semana. Para participar solo tienes que estar suscrito al canal darme un like al vídeo y dejarme un comentario y ya estarías participando. Las personas que han ganado la lectura están publicadas en el canal en la pestaña comunidad. Bendiciones y te dejo toda mi paz.